Bienvenidos nuevamente a este su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Tenemos también en la línea a una de nuestras testimonios, extraordinario testimonio, Isabel. Sí, señorita, aquí estoy. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, gracias a Dios. Voy con mi segundo tratamiento y me voy sintiendo perfectamente bien. Ya, gracias a Dios, he superado muchas cosas de las que yo no conocía de esto. Pues no es fácil dejar la vida que uno llevó en cuanto a alimentación, supuestamente alimentación, mala alimentación. Pero tampoco es difícil, todo eso ya lo vencí, gracias a Dios. Y aquí voy superando día a día mis problemas. Mis problemas por el cual llegué era por un problema de riñón. Gracias a Dios ya me siento bien. Ya con este nuevo tratamiento ya me siento de otra manera, ya más liberada de todo. Ya no tengo esas angustias que me daban, me daban unas angustias muy fuertes. Ya eso ya también lo he ido superando. Es una maravilla estar en, pues, ver llegado a donde he llegado con la doctora Yanis Ramírez. Qué bueno yo, pues yo le pido al público, ¿verdad? Que se comuniquen, que se curen, porque aquí se cura uno, aquí no entretienen. Aquí encuentra uno la cura para cada enfermedad. Nada más con mucha disciplina, porque si no hay disciplina, no conseguimos nada. Ese es mi testimonio, ¿verdad? Extraordinario, Isabel. ¿Qué te parece, Yanet? Me parece maravillosa sus palabras, porque realmente aquí Isabel tomó el tratamiento como debemos de tomarlo todos, con ese respeto, con esa decisión de decir voy a hacer el tratamiento como debe de ser, y los cambios ahí están. Sobre todo la jugoterapia, sobre todo es importante que tomemos suficientes líquidos para orinar de una forma adecuada. Cuéntenos qué otros malestares tenía, Isabel. Cuéntenos, por favor. ¿Cuándo qué? Cuéntenos qué otros malestares tenía. Pues mire, era que yo casi no orinaba, se me inflamaba una pierna. Tenía muchos ardores de pie, me daban mareos. Ya todo eso lo he ido superando, poco a poco, porque pues tampoco, ¿verdad? Todo es así rápido como una magia, no. Es la disciplina, es la fe con que uno lo hace, con uno se entrega. Porque si no hay eso, no conseguimos nada. Pueden ser muy buenos los tratamientos, pero si no los llevamos a cabo como son, pues no nos funcionan. No, hay que agarrarlos como son, entregarnos con fe, con amor por nuestra vida. Porque yo quiero sanar. Yo a estos años que ya tengo, yo me quiero sentir bien. Yo quiero ser una persona que sé que un día me voy a ir, porque a eso vine. Pero irme de otra manera, no con una enfermedad, con otra, con otra, no. Lo que Dios quiera, pero bien. Bien en este sentido del naturismo. Yo estoy muy agradecida con la doctora Yanet por sus atenciones. Y les pido que se comuniquen con ella. Y si están muy enfermas, van a sanar. Gracias a Dios, yo no puedo hablar de diabetes, porque gracias a Dios no la padezco. Pero sí, mi problema era, y mi miedo, el riñón. Pero ya eso lo he descartado. Ya gracias a Dios y a la doctora Yanet. Hablen, hablen para que puedan ustedes, las que me estén escuchando, que están muy enfermas, que creen que ya no van a sanar, sí sanan con disciplina y con entrega, sanan. Aquí se sana, aquí no se entretiene. Luchen, luchen por su vida, por salir adelante, como yo lo estoy haciendo. Y es lo que les puedo decir. Qué maravilla, Isabel. Cuéntenos de dónde se comunica con nosotros y cuántos años tiene usted, porque usted es un ejemplo de valor. Me comunico de aquí, de Cárdenas, Tabasco. ¿Y quiere que le diga mi edad? Sí, para que nos anime a todos a que realmente no tengo 82 años y me siento como de 50. Me siento muy bien. Tengo mucha energía, muchas ganas de trabajar. Únicamente, pues, que tengo el problema de que, pues, desgraciadamente mi rodilla, pues, no tengo cartílago, ¿verdad? Pero aún así la rodilla me ha dejado de doler un poco, doctora. Así es que yo estoy fascinada, estoy maravillada de lo que hace el naturismo en uno. Y lo que hace la disciplina y querer sanar, tener fe y decir, yo con esto sano. Bueno, y sana uno, doctora. Definitivamente. Fíjense que para la rodilla le recomiendo la cúrcuma. Ya se la enviamos por paquetería. Sí, ya la estuve tomando y le digo, me siento muy mejorada. Y la uva, la uva, puede licuar la uva con todo y semilla y cáscara. Le pone también una cucharada de cúrcuma y le puede poner las dos, tres cucharadas de linaza. Tres cucharadas de linaza, molida y remojada. Y eso le ayuda muchísimo a desinflamar. Y el cartílago poco a poco se vuelve a regenerar. Sí se regenera. Tarda un poquito, pero sí se regenera. Con fe y esperanza sí lo voy a lograr, doctora. Qué maravilla. ¿Y qué le dice su familia, sus hijos? ¿Qué le dicen? Bueno, ¿cómo ven la mejoría? Pues ellos están muy contentos, principalmente mi esposo. Tengo un hijo que ya lo estoy convenciendo que le va a hablar. Me ha hablado, me han hablado varias personas. Y yo sé que ya hay dos o tres que ya se están curando. No sé si sea usted o quien las está atendiendo. Porque sé que son diabéticas y que ya se sienten bastante bien. Ese para mí, pues es también una satisfacción y un orgullo. Que sientan que sí se van a curar. Que tengan disciplina y que van a salir adelante. Y pues yo lo estoy viendo en mí. Y mis hijos, mi familia lo está viendo en mí. Yo tengo todo, todo lo llevo como me lo recetó. Todo al pie de la letra. No se me pasa un licuado, no se me pasa nada, nada de lo que me dan. Y aquí voy, aquí voy, doctora. Con mucha, mucha fe que voy hacia adelante, hacia adelante. Con pasos firmes, pero hacia adelante. Esas palabras son punto clave. Paso firme y hacia adelante. Paso firme y hacia adelante. Fíjense que para todas las personas que nos escuchan, estamos tratando el tema del riñón y la presión alta. En este caso, recomendamos el jugo de zanahoria. Todo en el extractor zanahoria. Le vamos a poner apio, perejil, la jícama, el pepino y la manzana. Zanahoria, apio, perejil, pepino, jícama y manzana. Este jugo es sumamente diurético y ayuda al mejor funcionamiento. Renal, ¿cómo se sintió con este jugo? Ay, muy bien, doctora, muy bien. Fíjense que al tomarlo me siento, es lo que le digo, que yo me siento de otra manera. Me siento mi cuerpo, ¿cómo le diré?, ligerito. Ya no siento esa pesadez, ya no siento esas angustias que me agarraban. Ya nada, todo eso lo he ido superando. Día a día me voy sintiendo mejor. Lo único que sí, doctora, de repente son unos ardores de pie, pero también ya son menos. Ya todo, no se me puede ir todo de humo así, ¿verdad? No, no, todo va con calma y como lo lleve uno. Sí, ahí le recomiendo, póngase un poquito de agua tibiecita, un puño de carbonato y un chorro de hierba suecas. Sí, eso es lo que hago, doctora. Gracias por recordármelo, pero eso es lo que me hago y ya, ya es menos, ya no, ya no es como antes. Sí, qué maravilla, qué maravilla, la verdad que nos da muchísimo gusto escucharla. Miren, nos están mandando al corte, vámonos al corte rapidísimo y continuamos. ¿Qué otra cosa ha consumido para que se sienta mucho mejor? Así es que vámonos al corte y regresamos aquí a tu programa Vida y Naturismo. Bienvenidos nuevamente a este su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Miren, así como Isabel, que realmente se editó un tema de diálisis, un tema de hemodiálisis, que son temas ya muy fuertes por el hecho de que hay un mejor funcionamiento renal, para todas las personas que nos escuchan, vamos a dar el 10% en el total de su tratamiento con la intención de que recuperes tu salud, que realmente es muy fácil. Aparte de que vas a poder en tu tratamiento, viene muy especificado qué comer, qué desayunar y qué cenar. Eso es bien importante porque vamos a cualquier lugar y te dicen come bien, pero ¿qué es comer bien? Quizás comer bien a lo mejor piensas que son unos tacos, pero realmente ¿qué necesita el riñón para funcionar? En este caso con Isabel, manejamos mucho también la parte de herbolaria, lo que es el té para los riñones, es el zapote blanco, que es una verdadera maravilla para regular la presión de una forma natural. No se diga las hierbas suecas, muy buenas, que también se pueden aplicar en la pierna para cuando hay un calambre, se las aplican directamente en la zona y al momento les empieza a disminuir el calambre hasta corregirlo. Así como también los lavados intestinales, que ahí también se regula mucho la parte emocional. Bueno, cuéntanos Isabel, ¿cuántas veces evacuabas al día antes y cuántas veces evacuas ahora? Bueno, antes iba cada tercer día, cada cinco días, porque era irregular totalmente. Hoy hago tres veces al día, a veces he llegado a ser hasta cinco, doctora. Estoy maravillada, vaya, maravillada con mi cuerpo. Bien, gracias a Dios y a usted. A la bendita naturaleza que empieza a hacer cambios importantes y sobre todo... Así es. Es bien importante la actitud, la actitud de posicionarte en donde tengas que hacer lo que sea. Como usted dijo, paso firme y fuerte. Paso firme y fuerte y certero. Porque es una clave magistral que marca la diferencia de un tratamiento. Así es, doctora. Todo es querer y todo se puede. En esta vida todo se puede. Sí queremos y tenemos fe y decir yo me voy a curar porque yo quiero estar sana. Y lo logramos, lo logramos. Y que Dios la bendiga y le siga dando mucha inteligencia para que siga curando, doctora. Es usted una maravilla con todos los consejos que nos da. ¡Qué maravilla! Así es. Y ya Dios mediante vamos a ir ya a Los Ángeles, California. Si tiene familia por allá, allá los vemos. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo le deseo que tenga un feliz viaje y mucho éxito, doctora. De que lo va a tener no me cabe duda. No me cabe nada de duda. Lo va a tener y mucho. Felicidades. Muchas gracias. La verdad que es un trabajo en equipo y la verdad que es un equipo maravilloso. Así es. El equipo de naturismo aquí en el centro y el cual estamos pues a sus órdenes. Pádenos un número telefónico, Isabel, para que mucha gente se anime, se anime con esta actitud potente que tiene usted. Pues mira, mi número es 229-916-44. Excelente. Ahí está el teléfono de Isabel, sobre todo. Personas que tengan algún tema de riñones, de insuficiencia renal. Hay mucho por hacer a través del naturismo, de la parte emocional y sobre todo que sí se puede. Y sobre todo a las personas que nos escuchan, recuerden, el 10% en el total de tu tratamiento hoy viernes y mañana sábado. Hoy viernes y mañana sábado para que vivas esta experiencia. Así es que pues muchísimas gracias, Isabel. Sí, igual a usted, doctora. Que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, igualmente. Gracias. Con este hermosísimo programa, recordándoles, hoy también va a estar Alberto Ramírez en el ajuste de la columna de 2 a 7 de la tarde, donde te va a permitir quitar mucho estrés, cansancio, fatiga. Personas que también tengan EPOC o alguna fibrosis pulmonar o catarro muy fuerte o pulmonía o asma, el ajuste de la columna te permite, a través de la liberación de todos los nervios pectorales, precisamente respirar mucho mejor. Ayer atendimos a una paciente que no podía respirar muy bien hasta que solamente se aplicaba un disparo de salbutamol y con el ajuste de la columna empezó a respirar mejor. Así es que bienvenidos para todos ustedes. Hoy de 2 a 7, Alberto Ramírez en el ajuste de la columna. Y bienvenida, Tania. Tenemos preguntas. ¿Qué noticias tenemos por allá? Tenemos muchas preguntas, doctora Janet. Muchas, muchas nos están llegando. Vamos a iniciar. ¿Qué le parece? No sin antes mencionar que se nos va a los ángeles sábado y domingo para que aprovechen y vayan con usted, doctora. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Ya hoy, Dios mediante la nochecita, salimos y ya llegamos allá, ya llegando a la consulta. Y me da mucho gusto porque, de hecho, ahorita en el centro llegaron personas que consultamos allá y ahorita están en su lavado colónico. Y es que dicen, es que yo tengo que venir porque un lavado colónico tiene mucho beneficio. A ver si hasta los encontramos en lo que voy llegando aquí al centro naturista. Pero cuéntanos qué preguntas tenemos y, bueno, en cuestión del tema de Los Ángeles, para mayores informes me pueden mandar un mensaje a ese WhatsApp para agregarlos al grupo y mandarles toda la información. Y que tengan su consulta naturista con muchísimo gusto. El número de WhatsApp es el 33 16 07 39 37. Se lo repito, 33 16 07 39 37. Y ahí con muchísimo gusto les mando toda la información. Adelante, Tania. Claro que sí, doctora. Mire, de la terminación 70 69 dice, buenos días, doctora. Me gustaría saber qué me recomienda tomar para desinflamar la próstata. Qué buena pregunta. Fíjense que en este tema es importante que haga estos remedios. Primero, se ve sencillo, pero tiene mucho efecto depurativo. Es el baño de asiento. Sí, va a poner una tina, una tina, pero con agua fría, agua fría con hielo. Se va a sentar donde quede del ombligo hacia abajo, que esté sumergido en el agua. Y agréguele un chorro de hierbas suecas y también le puede poner sábila picada y es un potente desinflamatorio. Eso es muy importante, unos 20 minutos diario, por lo menos durante unos 15 minutos. De ahí nos vamos con este jugo muy bueno que es con jitomate, porque tanto el licopeno, que de hecho lo puede licuar con unas semillas de calabaza que contienen zinc, que son muy potentes en este mineral y sabemos que el zinc desinflama en potencia la próstata. Se licúa el jitomate con unas semillas de calabaza sin táscara. Se licúa muy bien, 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 bien. Y le puedes poner una pizca de sal, el jugo de un limoncito para darle saborcito y que sean unos 4 jitomates. Bien, bien licuaditos y tómese los diarios, 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 que le va a ayudar bastante. En cuestión de herbolaria, ponerse compresas de agua fría, pero con hierbas suecas directamente en el área genital de la próstata, ayuda mucho a desinflamar. Así como también en cuestión de herbolaria, tenemos un té y unas pastillas muy buenas. El té, por ejemplo, tiene palmitosierras o palmeto, que son plantas medicinales muy potentes para desinflamar, junto con otras que tienen efectos anticancerígenos y antitumoral, por lo cual se va a sentir muy bien. Ahí está el señor Alejo, que viene desde Aranda, que trae el antígeno prostático muy elevado. Y, bueno, todas las personas, si quieran saber números telefónicos de testimonios, con toda confianza, márquenos y se los proporcionamos de forma personal. Y el señor Alejo ya le iban a poner quimioterapia, radiación, le iban a poner la semilla radioactiva, pero, bendito Dios, se aplicó con naturismo lavados colónicos y está feliz, está encantado. Desde Aranda nos visita y dice, ¿quién iba a pensar que ya iba yo a recuperarme esa luz cuando ya él pensaba que era el final? Ahorita está feliz con su familia y recuperando el tiempo a todo momento. Extraordinario, doctora. Aquí en Cabina nos están mandando al corte. ¿Qué le parece? Por supuesto. Vámonos al corte y regresamos aquí a tu programa, Vida y Naturismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!